Este fin de semana se realizó el Sudamericano de Potencia de Pecho en Banco en Luján, en Buenos Aires y fuimos una delegación bastante grande de Uruguay, fuimos como 42 competidores y en mi caso pude lograr la medalla de plata y medalla de bronce. ¿En qué categoría? Mi categoría es absoluto hasta 74 kilos de peso corporal y de 24 años a 39. ¿Cuántos kilos tuviste que levantar? En esta oportunidad hice 165 kilos el viernes con equipamiento y el sábado 135 kilos sin equipamiento. ¿Qué se viene ahora en más? ¿Qué otros torneos? ¿Se para? ¿Se toma vacaciones como todo el mundo? Ahora uno se toma un descanso, este año ya finalizó los campeonatos, hay que descansar para el año que viene poder volver con toda la energía para seguir entrenando y pensando en las vacaciones ahora. ¿Qué es la posibilidad de aquello cuando forman la selección de que ustedes se fijen en ustedes? ¿Cuando hacen tipo selección uruguaya sí se fijan ustedes? Sí, la federación es la selección uruguaya de pesas que vamos siempre. ¿Va representando Uruguay todos? Sí, sí, vamos todos representando Uruguay, con la federación que ahora está colaborando un poco más con nosotros en tema de transporte y en mi caso personal también dejame agradecerle a la Intendencia que por medio de la Secretaría de Deportes siempre está colaborando con nosotros para los viajes porque son costos muy caros y viajes largos y en los hoteles cuesta mucho.